El Frente Nacional para la Familia El Frente Nacional para la Familia nace en respuesta al paquete de iniciativas en contra del matrimonio y la familia natural que anunció el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo de 2016. Este paquete nos habla, entre cosas, del llamado matrimonio igualitario, de la adopción de menores por parejas homosexuales, del divorcio exprés, del cambio de sexo en actas de nacimiento y pasaportes, hacer a un lado a los padres de familia en su derecho y deber de educar a sus hijos, pretendiendo sustituirlos por el Estado. También el adoctrinamiento en diversidad sexual e ideología de género a los niños desde los cuatro años de edad a través de los programas de estudio de las escuelas sin previa autorización ni autorización de los padres, sin que los padres puedan realmente oponerse y con sanciones legales a quien se oponga a esta política de Estado. En el Frente Nacional por la Familia rechazamos enérgica y categóricamente este paquete de iniciativas autoritarias y exigimos al presidente Enrique Peña Nieto la retire, pues él mismo dijo que lo presentó con base en su convicción personal sin consultar al pueblo de México. Exigimos respeto al matrimonio natural, exigimos respeto a la protección de la vida desde la concepción, al derecho de los padres a la educación de sus hijos y a la protección de los derechos de los niños en adopción.